La vida de los cinco artistas más talentosos le cambiará para siempre cuando entren a formar parte de los agudos. Solamente una integrante del Grupo Latina formará parte de la nueva generación de los agudos. Profesor, le presento a sus alumnos los graves. Va a ser el encargado de acompañar a estos alumnos en el doloroso camino de entender que no nacieron para la música. Todos llevamos dentro un instrumento y que tiene su propio ritmo. Solamente yo y mi talento puedo decirles para qué están hechos todos ustedes. Hay dos clases de personas que uno puede ser en la vida. Los que construyen puentes o los que construyen muertos. Los que construyen muertos. La vida de los 학 від a los alumnos los agujanos y son sussize. La vida de los alumnos los agujanos. Toda la vida de los alumnos los agujanos. ¡Gracias!